Rebote tarraxinha, 1, 2, 3, chum, chum, y rebote tarraxinha, pum, 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 vas a dar 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, chica, chico, y chica, chico, y 1, 2, 3, cruzaíco, pak, 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 1, 2, repetimos, chum, 1, 2, chica, chico, y chica, chico, y 1, 2, 3, cruzaíco, pak, 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 1, 2, 3, chica, chico, chica, chico, 1, 2, 3, cruzaíco, 1, 2, 3, cruzaíco, vamos a dar un robotito, venga, chum, y y 1, 2, a música, venga. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.